Devin Haney defenderá título superligero ante Ryan García. El campeón de peso superligero del CMB Devin Haney hará su primera defensa titular el próximo 20 de abril ante Ryan García en Las Vegas. Haney 31-0, 15-Cos, viene de lograr un categórico triunfo ante Regis Progress, un combate que encabezó PPV de D a 0-A-N el pasado 9 de diciembre desde Chase Center en su ciudad natal San Francisco, California, mientras que García 24-1, 20-Cos, consiguió un knockout en el octavo asalto sobre el mexicano Oscar Duarte el pasado 2 de diciembre en Houston, Texas. Las conversaciones entre el equipo Haney y García fueron dadas a conocer a través de las redes sociales desde el cierre de año 2023 y ahora se tendrán que ver las caras en el cuadrilátero por el cetro dorado de la categoría de las 140 libras. Primer cara a cara entre Devin Haney y Ryan García, luego del anuncio oficial The Dream, Haney y King Ryan tuvieron su primer cara a cara después de la promoción del combate en el Super Bowl Radio Row. Los ánimos se caldearon y Ryan García terminó empujando a Haney, lo que provocó enojos y más enfrentamientos entre los entrenadores. García disputará su primera pelea por título mundial, mientras que Haney iniciará un nuevo camino en defensa de su reinado en el peso superligero. Minutos después de confirmar su pelea en Las Vegas para el 20 de abril, los californianos Ryan García y Devin Haney se vieron las caras en plena zona de prensa del Super Bowl 58 el viernes por la tarde en el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada. En abril del año pasado, García cayó en la ciudad del entretenimiento por primera vez en su carrera. Al ser noqueado por Yerbonta Davis y en poco más de dos meses, estará buscando destronar al campeón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo, Devin Haney, vía ser en PPU. En ese duelo, García tratará de reivindicarse en un ciudad que aún tiene fresca su caída en el séptimo asalto tras recibir un golpe letal al cuerpo.